Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Soy su amigo el Padre José Manuel Valderas, el cura catecúmeno de las redes sociales. ¿Quién anunció la resurrección de Jesús en los evangelios? Mateo dice que es un ángel. Marcos, que un joven vestido de blanco. Lucas, que dos hombres con vestiduras resplandecientes. Juan dice que fueron dos ángeles. En realidad, ¿quién anunció la resurrección? Un ángel, como dice Mateo, un joven, como dice Marcos, dos hombres con vestiduras resplandecientes, como dice Lucas, o dos ángeles, como dice Juan. Cada evangelista tiene su propia teología. Y cada evangelista utiliza un personaje diferente o unos personajes distintos de acuerdo al mensaje que quiere transmitir. De manera que, ya sea un ángel como Mateo o dos ángeles como Juan, hay que entender el significado y el sentido de estos personajes. Pero eso no te lo cuento aquí. Eso te lo contaré después, cuando veamos a cada personaje en cada uno de los evangelios en otro video. Por lo pronto hoy, es importante que te des cuenta cómo cada evangelista utiliza para anunciar la resurrección un personaje que difiere a los personajes de los demás evangelios. Por hoy, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos pronto cuando expliquemos el sentido de cada uno de estos personajes.